Bueno, ya salió la primera versión de mantenimiento de la serie 2.2.12 La pueden ir a basársela en kdlive.org Y lo que trae como novedad es soporte para archivos proxy Y una pequeña mejora en la pausa reproducción de audio Otros aspectos destacados incluyen Aviso que estoy leyendo por si no se nota Correcciones a la representación de vista previa en la línea de tiempo Copiar, pegar, mover fotogramas clave en el efecto rotoscópico O de rotoscopía Mover clips en niveles de zoom bajos Y evitar problemas de superposición Con fondos de subtítulo con alfa, con transparencia Pueden bajársela, pueden probarla Como siempre mi consejo es que si están en el medio de un proyecto Terminen el proyecto que está en actual con la versión que están usando Y aprovecho que esto ya es casi como un noticiero mensual Para comentarles que estoy pensando seriamente en ampliar y abrir un Discord Y probablemente un Twitch No sé, les pregunto qué les parece Y la idea sería compartir otro tipo de material No solamente para hablar de software libre Sino también para mostrar trabajos Que ustedes también, si quieren, mostrarnos Es mucho más dinámico también para el aprendizaje Porque me pueden subir Por ejemplo, en el Discord Un resultado no deseado Y preguntarme concretamente Qué se puede hacer A veces hablando en la oralidad Nos perdemos detalles O no sabemos muy bien a qué nos referimos Bueno, muy bien Esto ha sido todo Espero que estén muy contentos como yo Todos los meses Cada Life cumple y dignifica Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima